Oficialmente, en 2011, Rocío Suárez constituyó el Centro de Apoyo a las Identidades Trans, una asociación centrada en los derechos humanos de las comunidades trans. Aquí se tocan diversos temas que van desde los accesos a los servicios de salud y empleo hasta la justicia social. En el tema de violencia, sobre todo lo que tenemos, hay un gran tema de impunidad. Nosotros venimos documentando asesinatos de personas trans desde el 2007, y una de las constantes que hemos venido ubicando es el tema de impunidad. Que creemos que esto lo que también hace es enviar un mensaje a la sociedad, que matar a una persona trans a una mujer trans, pues es muy fácil. Matar a una persona trans implica hacerlo con impunidad. No, por parte de ninguna procuraduría estatal hay un conteo al respecto. De hecho, tiene que ver con mucho el tema de falta de información estadística de manera general sobre las poblaciones trans en México. No hay información cierta de cuánta población existe en México, dónde se ubica, por parte, digamos, de las instituciones como tal. Nuestro trabajo tiene que ver con una cuestión de monitoreo. Y tenemos dos fuentes de información. Una fuente de información son todos los medios de comunicación que suben notas, y que vamos nosotros rescatando estas notas que se publican o que se suben a las redes sociales. La otra fuente de información tiene que ver con las propias compañeras de los estados o que nos reportan o nos hacen llegar algunos casos que en algún momento no transcienden estos medios de comunicación. Los asesinatos tienen que ver con algunas cuestiones de odio. Hay una característica de estos asesinatos. En muchos de estos los cuerpos quedan exhibidos. Hay un mensaje que de alguna forma se quiere dejar. Digamos, es un mensaje simbólico al dejar cuerpos expuestos. Muchos asesinatos de mujeres trans en especial, donde hay un ensañamiento con estas personas. Creo que ahí estas son evidencias, digamos, de esta intencionalidad que hay de desaparecer, de borrar a los cuerpos trans. Baja California, Puebla y la Ciudad de México son algunos de los estados en donde más se observa la violencia. Sí, tenemos el caso de Veracruz, que es el estado donde mayor cantidad de transfeminicidos tenemos documentados. En un segundo lugar, el estado de Guerrero, el estado de México, Chihuahua. En el caso de Chihuahua, hay un caso muy grave de violencia ahí. Se ha destatado una ola de asesinatos de mujeres trans, que incluso ha obligado a algunas de las compañeras a salir de esta ciudad por temor a su vida. Entre las labores de Rocío se encuentra el sensibilizar a las autoridades sobre los derechos para la comunidad transexual. Sin embargo, el camino es largo y las leyes las siguen dejando fuera. Ni una muerta más, ni una muerta más, ni una muerta más.